La verdad es que ayer terminó siendo un evento político donde lo que se buscaba era el protagonismo central de una persona. Mire, a mí me tocó muchas veces ir precisamente a acompañar muchas víctimas, madres, esposas, hijos, hijas de nuestros militares que eran asesinados. Y la verdad, si algo era importante, era precisamente que no hubiera protagonismo de personas. Que realmente en lo que uno estuviera era un acto de humanidad, de respeto, de consideración, buscando además el perdón desde la óptica del Estado. Eso, por supuesto que se debe buscar. Pero esto de tratar de una sola persona convertirse en un protagonista para cobrar políticamente los hechos, donde además lo que le faltó fue liderazgo, donde no lideró a la fuerza pública, donde no protegió a la ciudadanía, donde no se paró al frente, pues me parece que es costoso. Y finalmente, el acto de poner una tarjeta con el nombre del presidente de la República en una silla, pues eso es un acto de mala educación, de mal gusto, de bajeza, eso no está bien. Bogotá, nuestra capital, necesita liderazgo, necesita que las personas se sienten, coordinen, porque el futuro de todos está acá. Estamos en desempleo, estamos con riesgos de personas con hambre, una inseguridad terrible, unos hechos policiales inaceptables, que requieren es sentarse, liderar, mostrar destino para nuestra ciudad.